Durante el mes de abril, el senador Dr. Virgilio Sedano inició su agenda laboral participando en varias sesiones en el Senado, donde logró que su iniciativa fuera enviada a Comisión de Relaciones Exteriores, la resolución que dispone la creación de una comisión que investigue la situación actual y de los últimos años de cobros por servicios consulares que realizan los cónsules de la República Dominicana. Cumpliendo con su rol representativo, Sedano asistió a diferentes actividades, incluyendo el acompañamiento al ministro de Interior y Policía Jesús Vásquez y al director de la Policía Eduardo Alberto Ten al Encuentro de la Mesa de Seguridad, Ciudadanía y Género, donde se presentaron propuestas que elevarán la calidad de la seguridad ciudadana. Además, estuvo en la Asamblea General Ordinaria y seleccionaria de juramentación de la nueva directiva de la Unión de Empresarios de la Provincia de la Alta Gracia y presidió una reunión ordinaria con el Clúster Turístico de la Alta Gracia en la oficina senatorial. Junto a las autoridades que integran el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta, encabezó el lanzamiento del operativo de Semana Santa, acompañó a Cenen Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano, a un encuentro recorrido en el Hospital General y Especialidades Nuestra Señora de la Alta Gracia, donde se presentaron las cinco especialidades en medicina que serán incluidas en la UAS, Centro y Güey. Acompañó a la Asociación de Locutores Profesionales Incorporados de la Provincia de la Alta Gracia, a una cena donde destacó y reconoció el papel que juegan los locutores en nuestra sociedad. Sedano siempre está atento a las demandas de los ciudadanos. Es por esto que a través de su plan de asistencia social, el legislador realizó importantes aportes económicos a varios ciudadanos, dentro de los que figuran la entrega para la cirugía de una joven residente en el sector Los Platanitos, quien padece de una afección neurológica, así como también para la cirugía de un joven de la otra banda, quien por causa de un accidente perdió la visión y el habla. También, el senador Virgilio Sedano entregó cientos de lámparas para contribuir con la iluminación y seguridad ciudadana de zonas necesitadas como El Guanito, Santana, Cobo Dulce, San Martín y Villa Cerro. La Alta Gracia avanza.